Les voy a explicar lo que sería esta zona que estoy haciendo justo debajo de mi casa Como pueden ver aquí abajo tengo un elevador que sería esta zona de aquí Sé que traigo ahorita un traque diferente Voy a hacer esta parte de aquí que va a ser un santuario Un santuario para las sombras o para mí Aquí tengo bastantes pero bastantes materiales para poder construir esta zona Y justo aquí enfrente voy a hacer lo que sería la zona de la mesa de encantamientos Como pueden observar aquí vamos a poner lo que sería la mesa de encantamientos Vamos a tener el santuario y justo la zona de encantamientos Para meter hechizos y todas esas cosas Y quitamos y quitamos y una, dos y tres perfecto Ahora vamos a hacer esta, esta y esta Perfecto la mesa de encantamientos ya nos da un nivel 24 que no está nada nada mal Lo siguiente que voy a hacer es empezar a reemplazar todas estas zonas de aquí Muy bien como pueden observar aquí va a caer lava de esta También va a caer lava de esta, de esta, de esta y de esta La cual la lava ya la tengo en esta mochila de aquí Como pueden observar y esto lo voy a empezar a poner Pero primero lo primero es que voy a empezar a poner todo este suelo Lo voy a empezar a cambiar las paredes y todo eso Y pues para eso tengo el material de esta mochila de aquí Ok, tú eres la sombra entonces Ya me apareces aquí de la nada Efectivamente, entonces tú eres el nuevo, ¿no? Exacto, ¿qué es lo que pasa? Oh nada, quería conocerte es todo Me hablaron un poco de ti pero la verdad es que no pensé conocerte tan pronto ¿Sabes que hay ciertos enemigos en el pueblo, no? Sí, sé que hay bastantes Uno de ellos es Yato ¿Por qué es nuestro enemigo? No confíes, no confíes en él Trabaja con una persona para tratar de manipular a Prime y a otros Entiendo, entonces no confiar en Yato Perfecto Manténlo siempre cerca Vigílalo ¿Vale? White Thunder está empezando a actuar sospechoso Tienes que tener un olor como... Como perro mal bañado Mi White Thunder es mi vecino Está aquí enfrente casi casi Así que a él lo puedo vigilar también fácilmente Sí, sí, sí Tata me había dicho que estaba intentando hacer un hechizo poderoso debajo de su casa Y yo le dije que no lo hiciera Y tal parece pues que se fue en el hechizo ¿Quieres que hable con mi contacto para que le traiga más ladrillos? No, no lo voy a hacer muy grande Yo digo que tengo el suficiente material ¿Sabes que el del jardín de la sombra tiene sus beneficios, no? Tenemos materiales, tenemos todo lo que necesites Sí, sí, sí Ahorita mismo cuento con la varita que ustedes me dieron Que sería esta de aquí Y con otras seis varitas diferentes más Yo solamente dispongo de esta arma Ah, la guadaña Pero sí me gustaría tener un poco más de magia ¿Quitas el agua? Unico mi contacto para que le pueda dar una de estas Muchísimas gracias La verdad es que se lo agradecería bastante Ya que nuestro amigo Yato es muy poderoso A mí me costó derrotarlo Pero esta arma ya no es igual para mí Entiendo, entiendo Cuídate Igual, cuídese Mucho cuidado Pues vino y está la sombra Y al parecer tendremos la guadaña que tanto queríamos, eh Bueno, aquí estoy haciendo esta pequeña zona Eh, nada más no quiero que los bloques queden así como dobles y ya Aquí tengo que construir esto Como puedes ver estaba terminando lo del techo Toma, te paso este, este y la mitad de estos Porque ya la verdad no me queda mucho ¡Perfecto! ¿Listo? Ahí está Nice No se repiten bloques bien, 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 bien ¡Ah, su madre! ¿Qué pasa? Rapidísimo que trabajas, eh Exactamente, ya están los cinco O sea, los cinco y cinco Perfecto Bueno, pues básicamente les presento lo que sería la zona esta Que básicamente sería la zona donde vamos a estar en nuestro modo de sombra Y tal cual Como pueden observar es esta zona de aquí Tenemos los cinco paneles de runas diferentes que existen Estos muñequitos, estos de aquí chiquitos Me gustan, están bonitos Sobre todo los de las arañas Sobre todo los de las arañas están bastante, bastante bonitos Como pueden observar Pero estos los voy a intentar poner más O sea, voy a distribuir más O sea, de estos de arañas voy a intentar poner otro aquí Uno ahí Otro por acá Otro por allá Este, también por aquí me gustaría poner algún muñequito aquí Otro aquí Algo así, más o menos Uy, también una arañita por aquí estaría bien, eh Este, básicamente como que esto de aquí sea como más Mmm... Como que haya más cosas, básicamente ¿Me entienden? Este, pero pues bueno Básicamente aquí es donde vamos a tener pues todas estas cosas, ¿no? Mira, aquí vamos a poder meditar Y toda la cosa Ahí está Perfecto Como pueden observar ¡Uy! ¡No mames! Está bien cool esta escena, eh! Nah, bro, qué joya, qué joya Pues ya está Sería todo por hoy ¡Gracias! Gracias.